El Amor Más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me di tu amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Por amor Y por amor Le lloré como un chiquillo para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido me negaba su cariño Ay Dios mío que dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos me abrazó y me dijo amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Oh 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 Gracias por ver el video.